Top 6. Ángel Aguilar muestra su lado más tierno y dulce en un video que derrite a sus fans. Hola, les comento que la cantante Ángel Aguilar se mostró en sus historias de Instagram mientras se encontraba en un momento de relajación y descanso durante los primeros días de este 2021. La hija de Pepe Aguilar reapareció en sus redes sociales tras algunos días de ausencia. Por este medio, la joven cantante mostró mucha dulzura en un video que compartió y que enterneció a sus fans. En el clip de apenas unos segundos de duración, la intérprete de Dime Cómo Quieres apareció acostada cómodamente mientras estaba acompañada de un ser muy especial para ella y para su familia. Se trata de su mascota, quien le ha traído muchos momentos felices. La cantante apareció en compañía de su perrito, quien se recostó encima de ella provocando que Ángel Aguilar expresara su ternura por el gesto de su mascota, ya que al igual que ella, se encontraba muy cómodo recostado. En su segunda historia de Instagram, Ángel Aguilar compartió una foto de su papá Pepe Aguilar cuando era pequeñito. La joven cantante decidió repostear la foto que su papá publicó originalmente en su perfil y donde compartió un significativo mensaje con sus fans para recordarles la importancia de nunca olvidar a su niño interno y de disfrutar de cada momento. La publicación dice así, La vida es tremendamente corta, cada momento irrepetible. Les tenemos un pequeño mensaje que a estas alturas del partido ya va con pleno conocimiento de causa. 1. No perder tiempo en caprichos y dramas egoicos. 2. Mantenerse siempre abierta o abierto a lo que no conoces. Y 3. Si no te gusta tu mundo y lo quieres cambiar, empieza por cambiarte a ti mismo, que es lo único que realmente puedes cambiar, escribió Pepe Aguilar. El mensaje fue aplaudido por los fans del cantante, quienes le expresaron su admiración. Esta publicación de Pepe Aguilar también significó mucho para Ángel Aguilar, quien no dejó pasar la oportunidad de presumir en sus propias redes la foto de su papá. Love This, escribió la joven cantante en sus historias de Instagram. Para Ángel Aguilar, la familia es muy importante y suele compartir fotografías acompañada de su papá, como de su mamá y sus hermanos Annelis y Leonardo, como la que publicó en Navidad. La familia Aguilar recibe el año 2021 con muchos éxitos y alegrías, puesto que Ángel Aguilar se prepara para lanzar nuevo material musical, después de triunfar con su colaboración con Cristian Nodal en el tema Dime Cómo Quieres. Y bien, ¿qué opinas de la forma en que Ángel Aguilar disfruta de pasar momentos con su familia? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos Soy Marco Antonio Velázquez, ¡hasta la próxima!